a todos por medellín a cargo de pia patricia restrepo como me le va como están muy bien que ha hecho señor trabajar yo creo que bastante oiga doctor alejandro de dud concejal de nuestra querida ciudad de medellín nuevo en ese cargo así como le ha ido en este tiempo no yo feliz le gustó la experiencia y llevamos dos meses a un ritmo muy acelerado unos debates bastante interesantes bueno aquí estamos muy juicioso un investigador usted está dando la pelea claro porque es que medellín nos eligió también para eso para que se sepa la verdad y para poder llevar a cabo todos estos programas y todos estos proyectos que vienen del plan de gobierno de federico gutiérrez bueno piedra vamos a arrancar con usted como le digo directora piedra si o no era la directora como quiera la vocera la directora la vocera usted fue muy cuestionados en la administración pasada sí o no y casi que los pusieron como un cero a la izquierda qué es esta veeduría y quién los financia ustedes y qué se dedican a hacer para que los televidentes entiendan por qué están aquí sentados bueno nacho arrancamos otra vez contándole a la ciudadanía yo creo que la pedagogía se hace todos los días muy buena tu pregunta somos una asociación que entre otras cosas va a se veeduría nacimos en agosto del 2020 como es una asociación tiene afiliados en total son 52 afiliados entre gremios económicos ciudadanos interesados por lo público y organizaciones sociales nuestro consejo asesor está conformado por 12 entre personas naturales y personas jurídicas ahí está la cámara de comercio de medellín pro antioquia la federación antioqueña de ong la corporación región la andy lunsa ciudadanos como por ejemplo nuestro presidente consejo asesor david escobar gerardo pérez daniel suárez entre otros 501 hallazgos ustedes cuantos tenían antes de que llegara reedico gutiérrez nosotros no hablamos de hallazgos hablamos de denuncias de las denuncias pueden haber cantidad de hallazgos cierto y diversos delitos sólo en la fiscalía general de la nación tenemos 17 denuncias desde que arrancamos la última que presentamos fue en septiembre del año pasado el llamado macro caso o el presunto cartel de la contratación sólo ahí revisamos 40 convenios interadministrativos 80 contratos y encontramos un presunto cartel donde participaban varias empresas de orden privado y funcionarios del inder del área metropolitana del valle aburrada en metro parques de varias alcaldías del distrito perdón de varias secretarías del distrito y allí es sólo eso había involucrados 120 mil millones de personas pregunta a ustedes llega una denuncia o ustedes están continuamente y la palabra que es muy bonita veeduría ustedes están mirando en los diferentes entornos y fiscalizando pero como ustedes no son una entidad del gobierno pero usted no puede llegar a decir a nacho lo abrimen tu oficina y que yo te quiero investigar a los verdes que son los derechos de petición y tienen que hacer un trabajo mucho más dispendioso o estoy equivocado así es nacho mira nosotros como veeduría no regimos por lo que dicen la constitución la ley estatutaria la ley 850 y otras leyes que se derivan sobre lo que pueden y no pueden hacer las veedurías lo has dicho muy bien nosotros no somos fiscalía no somos contraloría nosotros no podemos llegar a un sitio y decir venga ábranos su computador pasen los estos archivos a través de derechos de petición accedemos a la información ahora sobre tu primera pregunta cómo nosotros empezamos a hacer las denuncias una muy importante es la propia ciudadanía ex servidores o servidores de carácter público contratistas ex contratistas y ciudadanos que son receptores de bienes y servicios de la administración distrital que a través de nuestra línea de la confianza nos empiezan a entregar información valiosa por ponerte un ejemplo en los hallazgos que se presentaron hoy por parte del alcalde de la ciudad hay uno que vincula al lote de aguas vivas nosotros en noviembre del 2022 recibimos información a través de la línea de la confianza o esas que era una información bastante tenía unos elementos importantes pero tenía cierta vaguedad que a nosotros nos implicaba pues una investigación más exhaustiva y ya teníamos otras en camino luego encontramos en un medio de comunicación el colombiano una ampliación sobre esa denuncia donde ya estaba específicamente dicho cuál era el lote a partir de ahí nosotros hacemos varios derechos de petición al distrito con una cosa que es muy importante contarle aquí a la ciudadanía es que el acceso a la información especialmente para las bebidas es muy difícil en solo 2023 nosotros interpusimos 17 tutelas para acceder a información ese fue el caso del lote de aguas vivas aunque pedimos la información a la secretaría de gestión y territorial nos negaron la información a través de tutela nos concedieron el derecho a la información analizamos la información y evaluamos si había posibles delitos y encontramos posibles delitos que llevamos a la fiscalía entonces eso que encuentran hoy que nos cuenta el alcalde que encontró en el lote de aguas vivas nosotros ya esa denuncia está en la fiscalía desde el año 2021 y a partir de ahí otra cosa muy importante perdón si me estoy excediendo pero es para contar la metodología que yo creo que es muy importante que los ciudadanos entiendan cómo es este proceso nosotros no nos quedamos ahí nosotros le hacemos seguimiento a los procesos y ahí es por ejemplo donde sabemos que la personería abre un proceso también por el lote de aguas vivas y sabemos que llega a unos resultados esos resultados nosotros se los pedimos a la personería y luego en otra complementación de la denuncia le entregamos a la fiscalía los hallazgos de la personería esto para decir que nosotros no simplemente hacemos la denuncia y nos descuidamos o ya ah bueno esa ya la hicimos y por ahí ya cerramos esto no seguimos coayudando a las autoridades porque el interés último de verdad es que haya justicia que las entidades del estado investiguen hagan una buena labor y finalmente esto llegue ante los jueces y conozcamos la verdad sobre de estos 500 y cualquiera de los dos me puede responder esto que era esto hacía parte de un entramado por dinero o la mitad por dinero y la otra manera para mala administración o sea como uno puede catalogar que una ciudad caiga en una crisis tan tan es que son 500 es que eso es muy es una exageración que a uno sin palabras esto iba todo era a ese grado de corrupción de desviar dinero o hacia dónde está enfocado mayormente todo esto yo creo que el avance que se da ahora luego de lo que hicieron las veedurías en su momento los medios de comunicación también en los últimos cuatro años toda esa investigación que se hizo es que ahora la alcaldía de federico gutiérrez ya no va a ver qué rogarle por la información como lo hacían ustedes a punta derechos de petición sino que es la misma alcaldía la que está aportando toda esa evidencia oficial por parte del distrito de medellín y además como lo dijo federico el alcalde se van a constituir o van a solicitar que sean partes dentro de los procesos como víctimas porque es que la administración pública también fue víctima de este desastre que pasó en medellín en los últimos cuatro años entonces ahí vamos a poder pasar también a la acción de no sólo estar buscando y buscando la información como lo menciona piedad sino que ya es la alcaldía de puertas abiertas mostrando toda la información que se dio no se necesita ser demasiado inocente y luego en este mundo para dejar toda esa trazabilidad o sea si uno quiere hacer algo mal hecho no lo hace mal hecho bien hecho yo no te escondo y tal y busco el tercero y la voy a con lo otro pero es que esto está una cosa que es de una dimensión que ya es o sea todo así de ingenuos eran se lo dejan abierto porque es que sabemos de la corrupción pero aquí la corrupción sabemos un poquitico pero que saca todo esto con esa ingenuidad yo le quiero responder con lo siguiente mire por ejemplo bueno respondiendo a la otra pregunta y la conecto usted decía esto eran casos aislados esto ya 500 esto que es estos son formas de operación de la corrupción nosotros presentamos el año pasado el macro caso o el presunto cartel de la contratación y no eran casos aislados era una forma que se repetía cierto y que daba cuenta presuntamente de un cartel porque encontramos 16 formas en las cuales de 21 que establece la superintendencia de industria y comercio se cartelizan con una cosa también importante acá también decirle a los ciudadanos y es que la cartelización usualmente la gente piensa que son hay empresas privadas engañando un tercero engañando por ejemplo al consumidor cuando se habla del cartel de no se de los pañales el cartel de otros implementos fundamentales para la canasta básica familiar aquí son servidores que se ponen de acuerdo con empresas privadas para apropiarse de recursos públicos y llevarlos a bolsillos privados esto para decirte lo primero para mí una conclusión de todo el trabajo que nosotros hicimos en estos cuatro años y que hoy vemos reflejado en la presentación que hace el alcalde en la mañana es que no son casos aislados es una corrupción sistemática ahora bien la segunda pregunta que tú haces para conectar yo creo que cuando uno analiza esto tiene que ponerse en el lugar de estas personas entendemos que en colombia la corrupción es uno de los delitos bueno que no es corrupción son delitos contra la administración pública y hay multiplicidad y lo llamamos corrupción pues hay una gran como lo decimos una ineficacia de las entidades del estado para llevar efectivamente a que se haga justicia de pronto con eso cuentan y no contaban tampoco con el trabajo juicioso de medios de comunicación de veedurías de ciudadanos interesados pensaron que esto iba a pasar como de largo que la gente no se iba a interesar y yo creo que acá medellín demostró una respuesta muy importante para fortalecer los contrapesos a la administración de sin pecar o por inocentes o por confianza de si de aquí llegamos aquí nos vamos a quedar si un poco pero la verdad es que también creo que hay muchas cosas que no se han descubierto no sé cómo lo dijo federico éste es en la punta del iceberg porque todavía faltan los hallazgos de la auditoría forense por ejemplo de pm de ruta en de empresas varias telemedia como desde el medio de la noche todavía no se ha hecho entonces ahí es donde vamos a encontrar no a él le tocó a él le tocó las dos en paralelo uno de encontrar y hacer todos estos hallazgos y otro gobernar porque es que porque es que la casa hay que arreglarle hay que seguir adelante no nos podemos directora será que todos estos hallazgos si dan para que lleguemos a un feliz término se entiende hace como feliz término que los responsables terminen pagando por los presuntos delitos y regularidades que cumplieron en el ejercicio de sus cargos mire yo lo que creo jose es que en este momento la ciudadanía tiene que demandar a las autoridades investigaciones mucho más complejas sistemáticas integrales de lo que pasó en medellín no son casos aislados o sea que la perspectiva de análisis e investigación tiene que ser distinta para llegar a todos los involucrados cierto no sólo a una parte sino efectivamente a todos cuando tú hablas de eso hablas como que hay una estructura cuando algo sistema hay algo sistemático de una estructura esa estructura se tiene que desbaratar y eso sólo se hace si la investigación efectivamente tiene un enfoque distinto no contrato a contrato pienso que es fundamental que eso sea la perspectiva y a nosotros como ciudadanos y veeduría que nos toca hacer solicitar y demandar a las autoridades mayor celeridad un trabajo mucho más riguroso más gente involucrada eso es fundamental consejera alejandro yo pienso que ninguno se opone a que a un niño o una niña le puedan regalar un computador para estudiar y más ya aquellas personas que no tienen ese acceso desde lo económico uno de esos programas que incluso decía el alcalde federico esta mañana el que se llamaba a él lo llamó computadores sin futuro usted nos puede ampliar de pronto esa denuncia porque él explicaba que si bien el computador había costado en una factura millón cuarenta y dos mil pues ya incluso se había aumentado un poco más pero también había un dato que lo está hablando con nacho y es que podría haber allí también un delito en el sentido de que se le entregó a un particular un bien público es que este es uno de los casos que más indignación puesto que era uno de los proyectos bandera de la administración anterior lo de los computadores pero desde que empezó empezó mal un contrato que se lo iba a ganar una empresa por un valor de 38 mil millones de pesos luego se les hacen unas adiciones llega hasta 80 mil millones de pesos y termina un contrato por más de 113 mil millones de pesos en unos sobrecostos superiores al 36 por ciento en los computadores y lo más triste era que la figura que se utilizó en donde le otorgaban al niño o al joven el computador pero éste lo tenía que devolver pues imagínense que hoy en día esos computadores están en las prenderías y lo están vendiendo por facebook entonces uno dice un proyecto que pudo haber generado un impacto tan importante como intentaron pues sacarle tajada por medio de toda esta corrupción pues los mayores desfavorecidos de toda esta estrategia corrupta pues fueron los mismos jóvenes y los mismos niños porque hoy en día no tienen los computadores fuera de eso incurrieron ellos también a irlos a vender quién sabe qué otra mafia se se coptó ahí en torno a todos estos computadores y hoy en día pues medellín tienen un caso de corrupción aberrante que no puede volver a parar no se puede hacer un conteo de los computadores es decir de los computadores entregados quienes aún los los no ya no hay un inventario puntual de todo el inventario ahora es porque eso lo entregaron imagínense los reunían en el estadio eso se entregaban a diestra y siniestra sin ninguna documentación no registraron o sea no hubo una firma de recibido ni familia ni nada de la totalidad de los computadores no hubo un registro de la totalidad alguna parte sí en alguna parte al principio si empezó como organizado pero ya ha expuesto de lealio de las manos y no sabemos hoy en día dónde están los computadores directora restrepo su nos estaba haciendo alusión de que hay por lo menos 17 casos que ustedes ya llevaron puntualmente incluso a fiscalía una de las respuestas que ha tenido a lo largo de este tiempo el ahora exalcalde de Daniel Quintero es los procesos están en investigación pero hasta ahí llegan mueren en qué van los procesos y qué tan factible ve usted que empiecen a tener unas consecuencias de sanciones ya ejemplificadoras bueno mira andrea frente a tu pregunta nuestras denuncias todas están abiertas ninguna está cerrada en fiscalía ninguna está cerrada todas están abiertas de ellas ya hay cinco imputaciones y pronto una acusación la más adelantada es el caso emblemático y lamentable de buen comienzo en la atención de la modalidad familiar es decir a los niños de cero a dos años y a las madres gestantes y lactantes los procesos jurídicos se demoran o sea eso es aquí y en cualquier lugar del mundo no es uno entiende que hay una frustración ciudadana y que todos quisieran que a bueno si hubo corrupción entonces que ya haya gente en la cárcel hay procesos jurídicos que hay que respetar cada una de las etapas del proceso lleva su tiempo lo que esperamos es que estos procesos terminen y que haya finalmente verdad y justicia eso es lo que esperamos los casos que ya están en esto en esto pues siguen su proceso hay algunos que siguen en investigación y que es posible que en algún momento salga imputación y luego sigan estos procesos hasta llevar llegar finalmente a una decisión de un juez de si si hubo delitos o no hubo delitos eso es muy importante y como decía anteriormente creo que aquí después del día de hoy le debe quedar claras a las autoridades que el enfoque no puede seguir siendo el mismo tiene que ser un enfoque distinto de esos casos que ustedes llevaron a fiscalía para usted en lo personal cuál fue el más grave cuál fue el detonante de todo para mí el más grande buen comienzo le voy a decir no tanto por el monto que es importante más de 20 mil millones sino por lo que significa si efectivamente sean esos delitos nosotros tenemos que hablar como de duria que son presuntos pero si hubo peculado por apropiaciones lleva recursos que eran para los niños y las madres gestantes a unas manos particulares eso realmente es indigno y eso no puede que pasa mucho en colombia no por ejemplo las noticias que tenemos en muchos departamentos con altos niveles de desnutrición donde el país un desastre se lo roban pues nosotros en medellín no podemos permitir que esto vuelva a suceder que se respeten de verdad los derechos principalmente de los niños y las niñas y más cuando están en condiciones de vulnerabilidad ni desde el punto de vista ético me parece que este es el peor caso consejero pregunta más o menos se puede saber cuánta plata fue y dónde está la plata para dónde fue o sea porque usted ahorita habla de todo esto y usted habla de que esto se van volviendo como unas entidades autónomas de la corrupción esto tenía una cabeza será que entonces la cabeza es el exalcalde de medellín y desde ahí manejaba todo todo este grado de corrupción en todas las entidades o esto fue que él perdió su gobernabilidad se le salió de las manos siempre aquí podemos robar aprovechemos tres cosas de una cabezas cuánta plata fue y dónde está entonces esa plata bueno mira lo primero si el alcalde el exalcalde estuvo involucrado no eso solo lo deciden las autoridades pero vuelvo insisto en el caso del macro caso y la forma de operación de la corrupción si tú analizas va desde el 2020 a 2023 sin importar cuántos gerentes su linder cuántos directores y gerentes tuvo metro parques sin importar que secretarios habían cada una de estas secretarías se dieron la misma forma de operación quien delega la contratación en los secretarios el alcalde quien nombra los gerentes y a los directores el alcalde sí entonces es ahí es el mayor interrogante es el interrogante que deberían estarse así a todos los caminos llegan a roma lo que pasa es que como una pregunta sensata que todos deberíamos hacernos es esa cierto y las autoridades también entonces creo que ese es un camino sobre dónde está la plata pues cuando tú dices que hay un peculado por apropiación a favor de terceros como lo hay en varias de las imputaciones que ya están significa que está haciendo que los servidores públicos que participaron en esos procesos de contratación dirigieron la contratación para que unos privados se apropiarán el monto pues hay diferentes montos cierto hoy lo veíamos en la presentación en el caso de buen comienzo estamos hablando de casi tres mil millones por peculado por apropiación en el parque de las aguas creo que iban más de tres mil millones de pesos entonces eso es una cadena y en última lo terminan lavando y vuelve a su azul a donde tiene que llegar hay mucho hoy en la presentación veía yo que hay un asunto de unos correos donde sale que un contrato era también para favorecer una campaña política entonces fíjate que la corrupción sirve para muchas cosas una para apalancar campañas políticas al congreso al senado cámara de representantes de hecho nosotros hicimos una denuncia que involucra al inden y es que el linder se convirtió en una plataforma a favor de ciertos personajes que iban para el congreso y de hecho uno de ellos está hoy en el congreso esto creo que la fiscalía ya entregó esta esta denuncia a la corte suprema en ese orden de ideas recursos públicos usados en campañas pero también para llenar los bolsillos de empresas privadas con el en lo que ustedes han justamente investigado dónde podría estar ese dinero porque estamos hablando de miles de millones de acuerdo a los hallazgos que decía es que el principal error al principio de la administración daniel quintero fue parcelar las secretarías y los y los entes descentralizados le entregó a cada grupo y clan político una secretaría una entidad descentralizada y desde ahí empezaron a estar toda la corrupción dentro de las entidades llega un momento en donde a él puede que se le salga de control pero el responsable es él porque él es el que delega esa función de contratar como lo decía y a patricia entonces yo creo que pederico el alcalde nos nos hacía una pregunta ahorita esta mañana y era necesitamos que las autoridades cuantifiquen es el carrusel de contratación de bogotá se cuantificó cuánto fue lo que se robaron allá aquí medellín necesita saber cuánto y quiénes fueron los que le hicieron tanto daño a esta ciudad y obviamente es muy claro que quedó en bolsillos para campañas políticas no sólo para senado y cámara como lo dice piedad sino también para la alcaldía de medellín candidatos al consejo entonces yo creo que aquí esto no puede volver a pasar en medellín medellín no nos pueden volver a dividir no podemos volver a tener una administración donde tenga presuntos casos de corrupción tan fuertes como los que vemos en este momento y que esta ciudad sepa la verdad pues para que no la vuelva a repetir concejal una pregunta que se ha hecho mucho y que ha sido permítame el coloquialismo el caballito de batalla que se ha utilizado es dónde está la plata ustedes en esos hallazgos encontraron a dónde se pudo haber ido la plata usted ya da una primera pista se fue para algunas campañas políticas han identificado particulares han identificado terceros tienen nombres de a dónde se fue la plata que ustedes están diciendo se perdió no a hoy digamos que todas estas investigaciones pues porque a hoy federico envió 83 procesos de estos a fiscalía 262 a procuraduría 156 a contraloría ahí tienen que salir los nombres de todas estas personas pero cada caso nos va mostrando responsables el ejemplo de buen comienzo cuál es la responsable la ex secretaria de educación alexandra que ahí está en una imputación de cargos por ejemplo clínica de la 80 que pasó con la clínica de la 80 quienes fueron los responsables de todo ese ese desastre que pasó ahí y de toda la plata que se perdió lo del lote de lo en lo del lote de aguas vivas o de los vivos lo llamo yo yo tengo una pregunta pasó ahí y ahí salen nombres y personas que están detrás de todas estas empresas porque es que aquí hubo empresas jurídicas que le siguieron el juego a daniel quintero para poder hacer todo este entramado de corrupción de piedad es tan culpable que está como quien recibe y no escuchan historias de una gran cantidad de dineros que se fueron a una cantidad de páginas de internet y redes sociales pero ya toneladas de dinero y de gente inclusive está muy reconocida se entiende le dicen a un equipo de las fuentes y esto que por ahí por ahí puede ser una gran desangre de todo esto así es y mire le voy a decir algo que me parece fundamental cuando hablamos de la lucha anticorrupción usted dan la clave está culpable el que da como el que recibe y aquí hemos visto numerosas empresas privadas que han sido vinculadas y ya imputadas eso deja una gran pregunta ética de fondo o sea esto no se puede dar si no participan dos por más que un servidor esté interesado en ser corruptos y no encuentra la contraparte o al contrario no un empresario que quiera bueno venga aquí como que permite esto entonces yo creo que la gran reflexión que tenemos que dar por supuesto hay que hacer las investigaciones cosas pero yo creo que como sociedad tenemos que empezar a hablar sobre la ética sí señor porque me tengo que ya hablamos de ética ahorita si no por eso la ética dice que hay que comer un poquito la línea y corriendo la línea ética pues se pierde la plata una selección es corriendo la ética así de claro hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes continuamos aquí en la primera mesa de entero que es realmente inaudito lo que pasó en la ciudad de medellín ya hay 500 con casos ahí están todos puestos investigación con pruebas ya esto tendrá que seguir una rutina y un ciclo pero esto no jamás se había visto en la ciudad de medellín y no va a defender la ciudad de medellín pero probablemente sí pero no en esta dimensión es decir que estos somos incólogos a todo lo que es la corrupción no pero en esta dimensión parece bien audito don josé usted tiene pregunta directora estas verdurías como la que usted dirige y que no entiende son verdurías ciudadanas frente a lo público no pueden hacer seguimiento frente a lo particular de estas personas que se ven involucradas me refiero a los patrimonios del alcalde sus secretarios y demás entendiendo la pregunta que le hacían sea la plata muy difícil de esconder y en alguna parte tiene que estar mira información que es de carácter público por ejemplo los funcionarios tienen que mostrar su declaración de renta cierto esa es una información que la tienen por obligación que tener en forma pública pero hacer esos estudios que tú mencionas eso escapa a las facultades que tiene una veeduría eso por ejemplo perfectamente lo puede hacer y tiene los instrumentos un organismo como la fiscalía tiene toda la capacidad tiene todos los instrumentos y la posibilidad de hacer estudios por ejemplo para determinar si hay enriquecimiento ilícito entonces el trabajo investigación sobre todo esto que sigue o ustedes ya van a y lo digo con todo el respeto pero empezaron menos y ya hay que realizar la casa pero no nos podemos quedar organizando la casa un año total aquí tenemos un montón de necesidades en este momento digamos en todo lo que es en los jardines esto está desastre el metro todo aquí mucha cosa por seguir haciendo entonces que sí yo creo que era era hacer un corte de cuentas que era sano para la ciudad ya los procesos seguirán en las diferentes entidades y que estamos ahora toda la construcción del plan de desarrollo que hay donde se tienen varios retos y muchos retos de ciudad y eso es lo que nos vamos a dedicar no sólo en el consejo en el mes de mayo que la alcaldía radique el anteproyecto del plan de desarrollo sino en toda esa construcción de todo lo que está pasando en medellín en materia de basuras en materia de seguridad en materia de buen comienzo y de los niños de buen comienzo arreglar los colegios que los dejaron caídos o sea son muchos incendios los que hay que apagar en este momento por parte de la alcaldía y nosotros desde el consejo pues dar todas esas garantías y todos los programas y proyectos para que el alcalde y su equipo de trabajo pues pueda poner en marcha esta ciudad nuevamente concejal reciban esa pregunta con todo el respeto pero cómo van a garantizar ustedes seguir haciendo control político y no convertirse en un comité de aplausos tomando en la cuenta cómo quedó constituido el consejo que es casi en su totalidad de gobierno pues nosotros en este momento ya llevamos más de dos meses haciendo control político recuerden que el consejo tiene dos funciones muy importantes hacer control político y la otra es proponer programas y proyectos de acuerdo en las sesiones cuando nosotros estamos sesionando obviamente nosotros somos 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 un equipo de gobierno que estamos en este momento somos siete concejales del partido creemos y próximamente podremos ser ocho y la idea acá es que nosotros podamos hacerle seguimiento a los diferentes programas y proyectos que queden estipulados en el plan de desarrollo en toda la medición de los indicadores que quedan estipulados en el plan de desarrollo la ciudadanía nosotros no nos vamos a quedar callados cuando no vea cuando veamos irregularidades cuando veamos que no se están haciendo las cosas bien que no se están cumpliendo los diferentes programas y proyectos y tienen que tener la garantía que nosotros somos mantenemos esa independencia como concejales de la administración municipal y la misma pregunta y la misma pregunta si la misma pregunta me lo voy a quedar yo con van a seguir ustedes van a ser seguimos con esa ya empezaron ya empezamos cierto sólo por ponerle un ejemplo hablando del anteproyecto del plan de desarrollo el anteproyecto ya se entregó al ctp y nosotros empezamos juiciosos a leer porque nosotros hicimos con más de 30 organizaciones un documento con recomendaciones propuestas incluyendo llegamos hasta indicadores y metas para el plan de desarrollo leímos el pilar 3 que tiene que ver con la confianza que ha sido una palabra reiterada y la transparencia pero nos encontramos con un macro diagnóstico que nos parece equivocado para resumir en el diagnóstico grande para dar pie a la confianza de la transparencia se habla de lo que sucedió en los últimos cuatro años en la ciudad es porque no se coordinó en las entidades del conglomerado absolutamente incomprensibles en macro diagnóstico porque estaban tan coordinadas que por eso se dieron casos como el del cartel de la contratación el problema aquí es el uso ilegal del conglomerado para apropiarse de recursos públicos en manos privadas y efectivamente pues tener afectaciones para la calidad de vida y el bienestar que es lo que dice el programa de gobierno de federico gutiérrez y lo que debería haberse reflejado en el plan de desarrollo nosotros proponemos ahí un indicador que da cuenta de los esfuerzos y las fortalezas y debilidades de las administraciones tanto departamentales de orden nacional como municipales y distritales para luchar en contra de la corrupción que es el inac el inac no aparece allí de hecho uno revisa los indicadores de resultados y no hay ninguno que se dé cuenta la lucha anticorrupción y yo creo que una elección tú lo decías ahorita nacho o sea esta ciudad no ha sido incólume a la a la corrupción simplemente encontramos cuatro años donde realmente fue sistemática y lo que la ciudad tiene que entender es que de un lado necesitamos contrapesos un un consejo realmente haciendo control político porque aquí el interés son los ciudadanos no es el gobernante son los ciudadanos y unas veedurías haciendo contrapeso nosotros seremos contrapesos con todo el respeto y la rigurosidad y les digo que estamos preparando un instrumento de medición de las entidades del conglomerado con una matriz de riesgo a corrupción se la vamos a presentar a la alcaldía le solicitamos un espacio en el consejo de gobierno queremos mostrarle esos productos de los aprendizajes tenemos 10 puntos como un decálogo anticorrupción esto es lo que no se puede repetir en medellín y las entidades del distrito deben comprometerse a cumplir esto a evitar que se repita y nosotros como veeduría estaremos haciendo esta medición de forma rigurosa y anunciando a la comunidad cuáles son esas entidades que están en mayor riesgo y cuáles son las prácticas que están repitiendo creo que es la labor nuestra y nuestro compromiso es proseguir con nuestra labor sin importar quién sea la administración cuando lo tenga listo aprobado viene uno lo cuenta aquí claro y le cuento unos ejemplos que hemos encontrado tan interesante cuente con este medio para que realmente usa que nosotros nos ven bastante en cualquier medio que a mí me queda una pregunta concejal y piedad porque en todos estos casos y no solamente en estación en los que venían funcionando desde el año pasado donde quedan esos entes de control regionales donde quedó la función de la contraloría de medellín donde quedó la función de la personería de medellín hasta donde realmente llega a ese alcance o que tanto me da culpa también les cae a ellos porque uno no entiende que ante situaciones tan escandalosos porque son miles de millones pues eso parece inocultado bueno quiere que arranque yo cualquiera de los dos arrancó yo alejando porque esta pregunta es muy importante mire yo creo que quedan en gran deuda los centros de control regionales nosotros encontramos nosotros hicimos una queja en la contraloría por presunto detrimento patrimonial en el caso de buen comienzo el resultado preliminar de la investigación cuando se llama un presunto hallazgo de tipo patrimonial así se llama en la auditoría del 2020 que se entregó el 2021 ahí el 70 por ciento de los hallazgos eran buen comienzo listo eran más de 2 mil millones eran como 2 mil 300 millones de pesos que pasa ahí luego tienen que investigar profundizar y hacer entrevistas a los a los presuntos involucrados etcétera etcétera que encontramos nosotros que cuando se enfrenta el proceso penal la fiscalía anuncia que va a haber imputación por este caso se acelera el caso en la contraloría se acelera y el resultado es que iban a archivar este hallazgo de esta naturaleza que explicaba el 7 para mí era incoherente nosotros revisamos los documentos de trabajo porque lo pedimos como eduría que hizo la queja y eran muy sólidos puede que ustedes car de descarte los de 200 300 millones pero de plano decir que no hubo detrimento patrimonial es algo absolutamente sospechoso nosotros solicitamos un control preferente para llevarlo a la contraloría de orden nacional y todavía no ha salido una decisión definitiva pero para nosotros es muy importante entender que gran parte de lo que sucedió fue con no sé si la complicidad pero por lo menos con una ineficiencia muy evidente tanto de contraloría como de personería en personería nosotros hacíamos quejas no llegaban tenían el software malo en fin una cantidad de cosas que no permitían hacer un buen control por parte de estas entidades y creo que ahí es también un reto y un desafío para nombrar en contraloría y en personería realmente personas idóneas cuyo único objetivo sea de verdad que el uso de los recursos públicos sea el más transparente y el más efectivo para medellín hace poco incluso eligieron personero dónde fue ese error entonces de esos entes de control regional yo creo que piedad ya lo acaba de explicar muy bien frente a que están en deuda las entidades de control frente a todos estos casos de corrupción pero de lo que no se han salvado daniel quintero y todo su equipo es de la sanción social y lo que les pasa en la calle cada vez que salen y no sólo eso medellín habló muy contundentemente el 29 de octubre del año pasado muy contundente no quieren más corrupción no quiere más mentira no quiere medellín no quiere más desadministración no quiere ver a su ciudad así y ahí se les ha ido dando unas lecciones políticas y sociales falta ahora las jurídicas que esperamos pero no hace una cosa aquí me tiró al agua esas hombres que cual sanción social es que llega el próximo y ya voy a aprender los errores de ese que yo con esto yo lo voy a corregir y hoy detrás de esto no 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 es que no podemos seguir en este país así cual sanción social no lo que estamos es tenerlo haya guardados como criminales pero no con sanción social valiente gracia y el próximo que venga corrige muchas gracias a ustedes también importa pero sanción social después de que lo ha hecho porque ha cortado resocializando lo por ahí 15 o 20 años nacho pero sería peor que hoy en día la ciudadanía no hubiera no hubiera reaccionado medellín reaccionó y no va a dejar pasar de agachar esta situación reaccionó y en última instancia para amar qué va a pasar y la cantidad de reacciones vamos a ver entonces qué pasa con el resto del país vamos a ver qué pasa que aquí estuve me fui tranquilito no pasó nada vine y me fui muchas gracias por haber acompañado muchas gracias a ustedes mañana lo esperamos aquí en la primera mesa de opinión de antioquia que descan